Hola bellas y bienvenidas un día más a mi canal, soy Andrea Dutrust, tu asesora de imagen personal y hoy no venimos con ningún tip de moda sino que venimos con un tip para el pelo vamos a hablar de un tratamiento que estoy haciendo que es el tratamiento de Olaplex que quede claro que esto no es colaboración ni nada, me lo he comprado yo por Amazon que os voy a dejar también en la descripción los enlaces por los que yo he comprado el tratamiento por si queréis verlos o queréis comprarlo pero ni me llevo dinero ni nada, es totalmente cosa mía después de julio me di cuenta de que había hecho muy mal las cosas y que no había cuidado nada del pelo con dentro el cloro, el sol, todo, pues lo tenía bastante mal y decidí pues buscar tratamientos o buscar algo que no fuese en peruguería y que no me llevase 200 euros hacerme y encontré Olaplex El pelo seco pierde su brillo y movimiento y se convierte en una auténtica pesadilla para que el cabello recupere su salud hay que reparar los enlaces de disulfuro según explican desde Olaplex estos son los encargados de aportar fuerza y elasticidad al cabello pero se rompen como consecuencia de procesos térmicos y mecánicos a los que sometemos a nuestro pelo la importancia de reparar estos enlaces no solo pasa por lucir un cabello bonito sino que también esté realmente sano por dentro Olaplex consigue reparar el cabello desde dentro gracias a un ingrediente patentado que se encarga de buscar y reparar los enlaces de disulfuro roto por otra parte en los productos Olaplex no contienen ni parabenos, ni sulfatos, ni silicona y son totalmente veganos una vez definido que es el tratamiento de Olaplex vamos a ver los productos que lleva que son estos de aquí abajo la verdad es que me he visto muchísimos vídeos, he leído muchísimo al respecto antes de comprármelo para tenerlo claro y prácticamente la gente en general lo que dice es que hay productos que son necesarios para este tratamiento y productos que no los productos que serían necesarios serían el número 0 y el número 3 que son el tratamiento en sí el 0 es el primero y el 3 es como el bueno, el que te dejas varias horas pasa del 0 al 3 porque el 1 y el 2 son los tratamientos que se hacen en peluquería y cuestan unos 300 euros entonces pues bueno va del 0 al 3 y luego falta el 4 que es el champú que la verdad es que lo llevo usando 2 o 3 meses y es una pasada yo tengo el pelo bastante graso y lo que hace es no reseca pero a la vez no se me queda el pelo graso es decir, no lo reseca pero a la vez no apelmaza el pelo y lo deja muy limpio no sé si el champú en sí hará algo extra o tal pero es una pasada yo lo voy a seguir usando aunque uno utilice el tratamiento porque es brutal luego tendríamos el 5 y el 6 que la gente de normal y yo no los he probado dicen que no son necesarios, son como una mascarilla más o un acondicionador más es decir, cualquiera que esté en el mercado que sea bueno pues sirve igual bueno como he tenido problemas de almacenamiento os dejo por aquí el último paso que es el 7 que luego veremos por qué es tan importante y ahora lo que vamos a hacer va a ser que voy a utilizar todo lo que es el tratamiento me lo voy a poner y vais a ver todo el proceso para luego ver cómo queda el pelo así que si tenéis cualquier duda, cualquier comentario me lo podéis dejar en comentarios y empezamos con el vídeo el primer paso será añadir el producto número 0 de Olaplex y lo que tenemos que tener en cuenta es que el cabello tiene que estar completamente húmedo como si acabáramos de salir de la ducha, es decir, es mejor pasarse que quedarse corto este producto tiene que estar durante 15 minutos o 20 ya que más allá del tiempo no genera ningún otro beneficio bueno una vez han pasado los 15 minutos vamos a ponernos el segundo paso que es el número 3 que lo que vamos a hacer es directamente con el pelo mojado vamos a separarnos el pelo y vamos a dejar un moñito aquí bueno si tenéis más pelo que yo podéis usar más apartados del pelo pero como yo tengo el pelo muy finito pues no pasa nada entonces vamos a peinar el pelo y vamos a ir poniendo el número 3 en el pelo siempre digo que es mejor pasarse que quedarse corto porque si lo que queremos es de verdad ayudar a nuestro pelo y que funcione es mejor no ser rácanas y poner buen producto que vaya bien que poner poco y al final no hacer nada yo utilizo todo el rato el cepillo para peinarme porque al final penetra mucho mejor en lo que es el pelo cuando está repartido por todo el pelo entonces si lo vamos peinando a la vez que vamos añadiendo el producto lo que hace es que llega a todo el pelo si simplemente nos lo ponemos a lo mejor hay capilares a los que no llegamos entonces cuando lo peinamos llega a todos y bueno este paso es bastante más fácil que el otro ya lo habéis visto no mancho nada lo otro si que deja un poco lo que es el baño un poco desastre porque es como chup chup pero este es mucho más fácil no mancha y ahora lo que vamos a hacer va a ser dejarlo varias horas si que es verdad que pone que son 30 minutos pero yo lo que más he leído es que cuanto más lo dejes mejor es más penetra igualmente así que vamos a hacerlo así que lo que vamos a hacer va a ser otra vez hacernos el moño para no molestar y para no manchar nada y de aquí a unas horas nos volvemos a ver y bueno ya me he secado el pelo no me he hecho nada más es decir este es mi pelo natural lo tengo bastante lacio entonces me queda bastante liso y el último paso que vamos a hacer es ponernos el número 7 que es el aceite a ver si lo veis bien y por qué es tan importante este paso ya sabéis que hay productos de Olaplex que he visto que no son necesarios pero creo que el aceite es muy importante porque lo que hace es proteger al pelo del calor llega hasta proteger a 210 grados que es más o menos la temperatura máxima de todas las planchas y el secador no llega tanto así que protege muchísimo también del sol y del calor que va súper bien porque ya hemos dicho antes que no vale de nada hacernos un tratamiento en el pelo si luego vamos a maltratar al pelo y pues al final no sirve para nada entonces esto es muy importante también es muy importante dejar de plancharnos el pelo o de secarnos el pelo todos los días obviamente podemos ir haciéndolo y con esto va a ir mucho mejor pero importante que no lo hagamos siempre y que si tenemos como el hábito de plancharnos todos los días el pelo intentemos bajar un poco su consumo porque al final lo que hacemos es estupear mucho el pelo lo que vamos a hacer directamente es ponernos un poco la verdad es que yo tengo el pelo muy graso y no se me engrasa nada es decir se absorbe bastante bien entonces vamos a ir haciendo así con toquecitos por todo lo que es el pelo incluso por la parte de arriba y vamos a ir pasándolo un poco por el pelo sin obviamente poner mucho producto ya veis que he puesto unas gotitas por eso dura tanto este creo, mirad como lo tengo y lo tengo como 4 meses o así porque me lo compré hace tiempo y la verdad es que vale, va muy bien si te lo pones únicamente cuando te vayas a planchar el pelo dura más pero si te lo pones todos los días pues igual te dura un poco menos bueno ya me he planchado el pelo y así ha quedado os lo voy a dejar por aquí ahora mismo y al final en mis observaciones la verdad es que es un tratamiento que yo creo que es bastante efectivo sí que es verdad que no se nota a la primera es decir yo llevo 5 veces que me lo he puesto esta ha sido la quinta y sí que noto que el pelo se cae menos es decir no de caerse porque a mí se me cae bastante el pelo sino que se caen menos puntas a la hora de peinarme que lo que es visualmente se ve mucho más las puntas cerradas siempre que antes me planchaba el pelo se me quedaba súper como muy áspero y muy tal y ahora para nada la verdad es que tampoco creo que sea un milagro es decir no creo que sea la panacea de decir madre mía voy a tener un pelazo para siempre pero sí que creo que si tenéis unos buenos hábitos a la hora de cuidar el pelo y realmente sois constantes se nota si tenéis cualquier duda cualquier pregunta sobre esto podéis dejármelo en comentarios también decidme si os gusta este tipo de vídeos para seguir haciéndolos o directamente seguir con los tips de moda porque sabéis que me gusta diversificar un poco pero si no os gusta pues no lo hago así que ya sabéis darle like al vídeo si os ha gustado compartirlo si creéis que le va a servir a alguien y no os olvidéis activar la campanita para no perderos ningún otro vídeo ¡Nos vemos!